Toñi, ¿cómo será tu plato? La venganza se sirve en un plato muy frío. Porque yo en el momento que él estaba en el programa, llamé a mi amiga María Zurita y le dije, no se te ocurra liarte con este señor. No se te ocurra. Con este señor para mayor. Claro, digo, tú te mereces un chaval de veintitantos años que te lleve, que te tal. Y yo creo que él me la ha devuelto. Entonces, nada más que me ha dicho la palabra, tienes la anguila viva, y yo ya no he podido ni escuchar la receta. Yo solo pensaba que yo tenía que matar al bicho, y entonces a partir de ahí, he hecho lo que he podido. Para haber hecho lo que has podido... Sí, sí, has podido bien. Muy parecido a lo que hemos presentado nosotros. Has podido bien. A ver si sabe bien, Pepe. Y entonces ya... Una pintada de mochila. Si sabe bien, ya me muero. A Jordi le gusta la anguila y eso me da un miedo. Oye, buenísima la tempura, ¿eh? Y luego muy parecido. Lo has hecho muy ortodoxo de cómo se sirve en un restaurante japonés. Vale. Y la salsa está rica también, ¿eh? Está buenísimo. Os tengo que decir que ya les podéis dar las gracias. A Deltel y a Juan, porque os han explicado la receta increíble y la habéis clavado los dos. La hemos clavado, eh, tío. Se me ha recordado. ¡Vamos! Una buena. Hay una frase que es la que marca mi vida, que es, lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Estoy cocinando una media de 14 horas todos los días. O sea, yo soy martillo pilón. En todo mi vida. En todo.